Un nuevo video de Timo está aquí Un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like Suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita Disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen Bienvenido a esta familia ¡Hola, hola, hola, pingüinitos y pingüinitas! ¿Cómo estamos? Espero que todos se sumen muy bien Estoy con Betty ¡Hola! ¡Madre mía, pingüinitos! Y el día de hoy estamos a punto de jugar Una ruleta de Buzz Lightyear ¡Madre mía! Y tú eres... ¡Uy, mira! ¡Uy, yo soy un boquero! ¡Madre mía, y yo soy Buzz Lightyear! ¡Chicos, tenemos ocho cositos de estos! Y los que tengamos más muñecos Que aparezcan en la ruleta Son los que al final van a ganar Y si quedamos en parte Tenemos que hacer una batalla Y desempatarlo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Así que vamos a empezar! ¡Mi, mi, mi! ¡Mi piezo, yo empiezo! ¡A ver, agarro mi esto! ¡Oh, mira! ¡Tenemos baterías! ¿Para que no se nos acaben las baterías? Porque somos juguetes ¡A ver! ¡Sí! ¡Mira! ¡Verde! ¡Verde! ¡Uy, la! ¿Qué va a salir en el verde? ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, marcianito, compañero! ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¡Vastu, bastu, bastu, bastu! ¡Dame! ¡Dame! ¡Esto con mi trigo! ¡Mate! ¡Panama! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Ooooh! ¡Pa! ¡Hola! ¡Robo! ¡Vamos, vamos, dame! ¡Dios mío, 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 mío! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Hola! ¡A ver, a ver, yo, a ver, yo! ¡A ver, toma el arco! ¡Gracias, gracias! ¡A ver! ¡Azul! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Uy! ¡Me tocó el arco de mira! ¡Madre mía, compañero! ¡A ver, a ver, hay una serpiente y mi bota! ¡A ver! ¡A ver! ¡Amarillo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué sale, qué sale, qué sale? ¿Y el último? ¡Oh, yes! ¡Madre mía, compañero, yes! ¡La otra ronda, la otra ronda, la otra ronda! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ya, elegí verde! ¡Rojo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uy, el rojo es acá atrás! ¡A ver! ¡Uy, ya! ¡Me tocó el Woody, compañero! ¡Uy, ya! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Dispara tú, dispara tú, dispara tú! ¡Ve, ve, ve! ¡Para yo! ¡No! ¡Y así no! ¡Que tienes que disparar! ¡Ahí va! ¡Uy, ya! ¡Vamos al verde, compañero! ¡Verde! ¡Ay, yes! ¡Uy, ya! ¡Pero ya no tenías a Jesse y tú! ¡Sí, pero del anterior tengo dos! ¡Madre mía! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Toma, tómalo! ¡Toma, tómalo! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Rin! ¡Rin! ¡Uy, lo que es eso! ¿Quién es? ¡Rin! 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 ¿Quién es? ¡Aló, aló! ¡Aló! ¿Qué pasa? ¿Quién eres? En esa... ¡Ahí lavan! ¡Sí, aquí lavan! ¡Ah, me pueden lavar mi ropa! ¡Está sucia! ¡Bueno, con mucho gusto! ¡Ok, chao! ¡Chao! ¡Uy, la que esas llamadas tan raras! ¿Cómo molestan? ¿Cómo molestan? Sí, ¿cómo molestan? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Tú, 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 tú. ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Mira, mira, mira! A ver... ¡Bolaigir! ¡Uy! Creo que ya tengo dos bolasigir, me parece, compañero. ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Toma, toma, toma! ¡Para ti! ¡Todo, todo tuyo, todo tuyo! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué falta? ¿Qué colores faltan? No me acuerdo, creo que el azul. El azul, el azul. ¡A ver, le dé al azul! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver, es este, mira, 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 mira. ¡Va, azul! ¡Uy, otro marcianito! ¡Un marcianito! Entonces, falta uno, ¿o me parece? Creo que falta el verde. ¡Yo tengo dos! ¡Falta el verde, el verde! ¡No, no, 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 no! Creo que ya no. A ver, ábrelo. A ver... ¡Acá, acá, acá! ¡Amigo, que ya está! ¡No, no me ronda! ¡No me ronda! ¡La otra ronda! ¡La otra ronda! ¡La otra ronda! ¡A ver! ¡Oh, rojo! ¡Hula! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver, ¿dónde queda el rojo? ¡Ah, mira, acá! A ver, ¿qué sale? ¡Uy! ¡Otro! ¡Uy! ¡Que ya tengo varios! ¡Eso no se vale! ¡Pero que yo no estoy! ¡Es el destino! Vamos, 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 vamos. A ver, ¿cuál te sale, compañero? ¡Eh! ¡Verde! ¡Hula, verde! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡No, no, no! ¡Es el mismo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Yessie! ¡Yessie! ¿Pero cuántas Jessies tienes tú, compañero? ¡Ay, sí! ¡Me vas a terminar ganando! ¡Ya estoy voliendo que me suscente! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Tira, tira, tira! A ver, esa es mi última... ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! Que se me va a morir la garganta en algún momento, bro ¡Aquí! A ver, a ver, ¿qué es esto? ¡Uy, no! ¡Pero yo no tengo marciales! ¡Un marcialito! ¡Mira, un marcialito! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Tira, tira, tira! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Te queda todo! ¡Uy, es verdad! ¡Ahí está! ¡Cómo batería, cómo batería! ¡Listo, yo también me tenía! ¡Vamos, dispara, vamos! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Uy, la! ¡No, me lo tomo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale, sale, 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 sale! ¡Tira, tira, tira! ¡A ver, cuál sale! ¡Fuel like, kill! ¡Madre mía, le toca! ¡Eso es talento puro, hermano! ¡A ver! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡La última ronda! ¡Voy, voy, voy! ¡Te tiro el arco, te tiro el arco! ¡Madre mía, la última ronda! ¡Vení! ¡Déjame decirte que si me ganas, no serás más mi amigo. ¿Y si yo te gano? ¡No, estoy bromeando, estoy bromeando! ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, mami, yo me pongo de triste! ¡Yo no quiero jugar! ¡No, Benny, no te empujo a ti, te empujo a ti, te acabo de tolear! ¡A ver! ¡Hula! ¡Otra Jessy! ¡Madre mía, me la pongo por aquí, compañero! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, hermano, compañero! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡A ver qué te sale, a ver qué te sale! ¡Verde! ¡Vamos, vamos, vamos, a verde! ¡Uy, ojalá no te salga alguien igual, por favor! ¡No quiero que ganes, no! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vuela! ¡Pero, ¿por qué te salió tan el burby? ¡No, te la trajo, pero no! ¡Algo me dice que estás haciendo trampa! ¡No, te lo juro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto está muy raro! ¡A ver! ¡Te lo juro, mi muñe, sin trampa! ¡A ver, vamos a... ¿Cuál elegís, tú? ¡El verde! ¡Robo! ¡Ahora, espérate, le di al negro! ¡No, vamos, vamos! ¡No, ahora sí, ahora sí! ¡Vame, ve, ve, ve! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El rojo, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hulo! ¡Acaso, acaso, acaso, acaso! ¡Abro! ¡Unro marciano! ¡Escionado! ¡Sí! ¡Oh, oh, ese fue mi último tiro, ¿cierto? ¡Sí, me falta el último a mí! ¡Madre mía, queda uno tuyo acá! ¡Ven, ven! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Todo tuyo, todo tuyo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pum! ¡Uy, ya! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiene el azul, el último es el azul! ¡Ah, no, no, no! ¡Espérate! ¡Ah, no, que saca atrás! ¡Me fui adelante! ¡A ver! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Post like gear, compañero! ¡Madre mía, ven para acá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oye, espérate! ¡Vení! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Porque no quiero que me ganes! ¡Yo te voy a ganar! ¡No, no, por favor, vení! ¿Pero qué vas a ser mi amigo si te gano? ¿Vas a ser mi amigo? ¡No voy a pensar! ¡Qué dicen en los comentarios! ¡Sí, vení! ¡Sí, vení me gana! ¿Quieren que sea su amigo? ¿O no quieren que sea su amigo? ¿Tú qué opinas, vení? Yo digo que sí, que sí vas a ser mi amigo. ¡No sé, no lo sé! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos por el medio de los dos! ¡Vamos a hacer lo siguiente! Ok, 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 ok Tú vas a poner tus ocho aquí en este lado Y yo en este otro lado, ¿vale? Ok, ok ¡Cuándo yo llegue a tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! A ver, uno, uno ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A ver! ¿Cuántos me salió? ¡Tres marcianos! ¡Tres buddies! Eso está complicado A ver, yo te miro a ti A ver, vamos a mirar Tengo tres Jessys, tres Boss Un Marciano y un Woody Tres Jessy Dos Boss Lightyear Tres Boss Lightyear Y un Marciano Y un Woody Quedamos en pato Porque yo también tengo lo mismo ¡No! Tenemos que pelear y yo no quiero pelear ¡No! Mira, ven, ven para tu esquina Ven para tu esquina Yo voy por mis armas Ahí están las armas Vamos, 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 vamos Madre mía, madre mía Uy, la armadura está buena, ¿eh? Sí Lo bueno es que tenemos baterías Yo estoy lista También Estoy más que listo, compañero Ok A la una Ven y tengo miedo Espérate A la una A las dos Y a las tres ¡Tres! ¡Vamos, ven, ven, ven! ¡Vamos, ven! ¡Te amo! ¡Tú! ¡Aaah! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡La agarra yo, la agarra yo, la agarra yo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uf! 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 ¡Chicos! Espero que les haya gustado muchísimo este video Espero que lo hayan pasado muy bien Hemos ganado porque a Benny se le cayó la espada ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Espero que se suscriban a su canal y al canal de Ale Con el memorito que está en la descripción Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Woo! 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 ¡Woo!